Veamos la respuesta que tuvo a bien el estrabajador Pancholín. Hola que tal mi raza, aquí los saluda su compa Pancholín aquí nada más para informarles que ya quedó el corrido y se los voy a subir ahorita en este instante. Le doy muchas gracias a mi compa que lo hizo, quedó al fregazo. Salud mi compa, bendiciones ahí estamos al tiro viejo. Antes que nada cabe destacar que encontramos varios contenidos en internet en donde se compartieron diferentes versiones de esta composición. Así que al terminar esta que se podría decir es la oficial, les compartiremos lo demás que encontramos. No como Chepa y sus gatos que andan por ahí diosicones. No sepa ya no te enredes, más vale que ni te metas, porque ya no soy tu esclavo, ni tu pinche marioneta. Si es que quieres sacar cuentas, aquí traigo mi libreta. Dices que soy un borracho y que soy un vividor, lo que tú a mí me pagabas por todita mi labor, más bien me sales de viento, ya no sigas de hablador. Tú mismo te haces llamar, el disque rey de alto mando, piensas que estás en la cima y apenas vas comenzando, la neta cantas culero, pareces perra ladrando. Tienes dos, tres pesos y te la tiras de rico, disfruta tu disque fama, y ya no habrás tanto el pico, que por andar de bocón, te rompieron el hocico. Te sientes un gran artista, tal vez nunca lo serás, si acaso llenas lugares, es porque toca alguien más, pero si cantarás solo, no los llenarías jamás. Tú ni compones ni cantas, sigue con tus medicinas, la cima no es pa' cualquiera, solo es para gente fina, no creas que dar un concierto es tocar en las cantinas. Mejor tumbate ese rollo, o nos vemos en el ring, no te ocupo ni me ocupas, voy de frente y voy machín, lo que no ayuda no estorbe, lo dijo así Pancholín. La verdad es que por lo menos a nuestro parecer, esta canción tiene mucho más congruencia, cadencia y lógica, que los pininos churros mal amarrados y armados, del enanito de Apatzingán. Y aunque definitivamente no es la mejor interpretación en voz y existen varios detalles de desafinación, lo cierto, es que la letra en sí, es una creación bastante bien balanceada, bien estructurada, con rima, lógica de desarrollo de mensaje y con todo el sentido del mundo. ¿O ustedes qué piensan? Simplemente este verso, es totalmente aplastante para el ego exacerbado del rey de los montajes. Mejor tumbate ese rollo, o nos vemos en el ring, no te ocupo ni me ocupas, voy de frente y voy machín, lo que no ayuda no estorbe, lo dijo así Pancholín.